Una noche muy hermosa Se bajó de su caballo A mirar a las estrellas A recordar su madre En la noche tan hermosa Que viajaba el pistolero El caballo regresó Solito al pueblo A la gran Del desierto Sin saber mataste A un hombre bueno Con tu colita Llena de veneno Cae un hombre Vestido de negro Sin saber mataste Al pistolero Lo buscaron y buscaron Por los valles del desierto Lo encontraron por las piedras Con los ojos abiertos En la mano la pistola En la otra En la otra el alacrán El pistolero Ya no defenderá Alacrán Del desierto Sin saber mataste A un hombre bueno Con tu colita Llena de veneno Cae un hombre Vestido de negro Sin saber mataste Al pistolero Cristolero 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 Alacrán del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de veneno Cayó un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero Al pistolero Sin saber mataste a un hombre bueno 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 ¡Gracias por ver el video!